Si, 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 yo creo que si. ¿Estamos listos? Una, dos, tres, dale niño. Un, dos, tres, un pasito pa'lante María. Un, dos, tres, un pasito pa' atrás. Un, dos, tres, un pasito pa'lante María. Un, dos, tres, un pasito pa' atrás. Por favor, un, dos, tres, un, 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 un Ella es una mujer especial Una guía de otro cabezas Ella es una mujer chocana Y te atrapa y no te quedas Así es la vida, tanta colombia Pero es de lleno si te quieres enamorar Así es la vida, tanta gente fría Y si te la ves, el seguro te va a matar Un, dos, tres, un pasito más de patrilla Un, dos, tres, un pasito más de patrilla Y me voy a hablar Patrilla, 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 te tengo que besar ¡Suscríbete! Así es María, hasta como el día, que no despegueo si me quieres enamorar. Así es María, la calle muy fría, que si quiero a veces el seguro de la mamá. Un, dos, tres, un pasito para adelante María. Un, dos, tres, un pasito para adelante María, María, María te tengo que besar. Un pasito para adelante y un pasito para atrás. Un pasito para adelante y un pasito para atrás. Un pasito para adelante y un pasito para atrás. Por favor, vámonos, vámonos. Aquí. Un, dos, tres, un pasito para adelante María. Un, dos, tres, un pasito para adelante María. Un, dos, tres, un pasito para atrás. Un, dos, tres, un pasito para adelante María, María. Un, dos, tres, un pasito para adelante María. Un, dos, tres, un pasito pa'lante María, un, dos, tres, un pasito pa'lante María. Un, dos, tres, un pasito pa'lante María.